Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo Hoy vamos a ver unos remedios contra, digamos, una afección que, bueno, se ha convertido en un problema Bueno, digamos que ha sido más un problema siempre para las mujeres Pero hoy en día ya incluso es un problema para gran cantidad de hombres Hablo del exceso de vello, de pelo corporal, por decirlo de alguna manera El exceso de vello corporal, para atacarlo, digamos, desde su verdadera base Es saber a qué se debe Pues el exceso de vello corporal se debe a que, por ejemplo, las mujeres Hay algunas mujeres que tienen, digamos, un exceso de la hormona principal masculina La testosterona Entonces, al tener un exceso de esta hormona O sea, presenta, digamos, un patrón de un poco andrógino A una escala u otra de hermafroditismo Porque tiene, digamos, virtudes que son características del otro sexo Como ya digo, como es el pelo, bueno, el pelo, pelo O sea, a nivel, por ejemplo, la cara, las piernas, la espalda, en el pecho Incluso, que es característico del hombre Hay muchas mujeres que, bueno, lo muestran también, por decirlo de alguna manera Esos cuerpos, aparece esta afección en ellos Entonces, para, como os digo, esta especie de androginia que presentan algunos cuerpos Se trata con antiandrógenos O sea, hay medicinas, tratamientos antiandrógenos a muchos niveles Tanto para tratar estas afecciones como incluso para, bueno, para acné Incluso, digamos, anticonceptivos O sea, hay, digamos, un gran número de productos farmacéuticos Que, bueno, están basados en estos temas Pero nosotros vamos a ver, digamos, unos productos naturales Que nos puedan ayudar a tratar, digamos, ese exceso de vello Y vayan acabando con él desde la raíz O sea, desde, no la raíz del pelo, sino de la raíz del problema Que es ese exceso de testosterona Y lo vamos a tratar con plantas Como siempre os digo, naturalmente Hay, bueno, como os digo, hay remedios naturales, caseros Que se han hablado en, bueno, los pueblos y demás Pero hoy en día, incluso están avalados por investigaciones científicas Que si bien no están muy seguras, bueno, digamos De cómo actúan estos productos, estas plantas y demás Sobre, digamos, esas afecciones Evidentemente han comprobado que funciona Eso está comprobado por la ciencia y las investigaciones hoy en día Que, ya digo, la hierbabuena y la menta Principalmente actúan para rebajar esos niveles de testosterona Por lo que, bueno, si es un hombre Pues incluso le puede afectar, por ejemplo En cierta medida de impotencia y demás O sea, si un hombre toma mucha, mucha hierbabuena y menta Puede incluso llegar a, bueno, a perder ya mucha testosterona Y que sea al contrario Que empiece a presentar patrones de mujer Por decirlo de alguna manera También, pues decir que, por ejemplo Para mujeres embarazadas, bueno, en realidad De que tengáis algún problema grave y demás Aunque toméis medicina natural Por decirlo de alguna manera Remedios naturales Siempre es bueno comunicarle a los especialistas A los médicos Si estáis tomando algo Porque siempre, ya digo, puede haber alguna contraposición Bueno, de unas cosas y otras Pero ya digo que este, en principio Las contraindicaciones de estas plantas son nulas Entonces, lo voy a poder tomar, ya digo Asiduamente Estas infusiones También podemos ver que Una cosa que afecta a esos niveles de testosterona También es, por ejemplo, la alimentación Si basamos en la alimentación equilibrada Frutas, verduras Por ejemplo, el tomate, la calabaza Frutas como la cereza Por ejemplo, esas plantas son buenísimas Para rebajar, digamos, esa testosterona Por ejemplo, no se trata de rebajar Sino de equilibrar también según los cuerpos O sea, por ejemplo, la alimentación basada mucho En las carnes En los productos, digamos Manufacturados, prefabricados y demás Toda esta alimentación Digamos que hace que Eso, se descontrolen los cuerpos Se desequilibren Y un cuerpo que de una forma Presente otros patrones Como las plantas, os he mencionado Algunas veces El hermafroditismo O sea La alimentación rara Los cambios de clima raros y demás Pueden hacer que se presenten Distintas afecciones en las plantas Y quizá en los cuerpos Aparezcan lo mismo O sea, eso ya lo vamos a ver en otro vídeo Que voy a hacer después Pero en principio Ya os digo que para eliminar el pelo El vello corporal Desde la raíz misma Con estas plantas Con estas infusiones Os solucionará el problema Poco a poco Haciendo que desaparezca No voy a tener que Depilaros de ninguna forma Porque el problema Del que nace Va a desaparecer Y bueno muchachos Para no alargarme mucho Con este tema Que quiero ya digo Quiero hacer un vídeo Arrancando con esto Y el último vídeo que hice Pues vamos a dar otros pocos apuntillos Y eso que se os digo siempre muchachos Pues es que somos uno Que soy otro tú Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo